Amigos de MBM Deportes, estamos con Alfonso de Houston Jiménez, Manager de Guerreros de Oaxaca. Alfonso, gracias por tu tiempo. Coméntanos cómo se ha sentido el equipo, cómo lo encuentras después de una serie de gira que estuvo completamente fuera de los planes. Y la última de la casa también. Mira, la verdad, yo siempre he dicho que el béisbol gira alrededor del picheo. Pero más importante que el picheo, para mí, es el catcher. ¿Por qué? Porque los piches no tiran todos los días. El inicialista tira cada cinco días, los relevos tiran un día sí, un día no, a veces dos días seguidos. Pero el catcher, o sea, es un catcher que catchea todos los días. Creo que tenemos, si no el mejor, uno de los mejores catchers de la liga. Y el hecho de que lo haya salido lastimado con ese batazo que le dieron, se ha visto una diferencia muy grande. Creo que Garzón es un prospecto que va a ser un buen catcher porque cada día luce mejor, pero no deja de ser joven. Manuel Cruz exactamente igual. Entonces, de alguna manera, o sea, esas entradas donde, por ejemplo, aquí, serie contra Aguascalientes, dos juegos ganados, casi en la octava, no habían entrado por tres, cuatro carreras, no lo sacaron. A veces eran picheos claves. Nosotros a veces pedimos picheos desde aquí, Tabo Álvarez y yo, y obvio que no están en la zona. Creo que eso ha sido el verdadero problema, o sea, las lesiones. Después la lesión de Alberto González, la lesión de Frank Díaz, y finalmente para rematarnos la lesión de nuestro cerrador, Fernando Nieve. Yo creo que tú sabes que uno como manager, lo que menos esperas, lo que menos quieres, es que tu equipo se lesione. Y creo que eso definitivamente ha sido clave. De alguna manera, hemos abusado de nuestros piches de relevo, que les hemos cansado un poquito de mal los brazos. El equipo había bateado, había estado haciendo carreras hasta los últimos dos juegos en Tijuana. Entonces, lo que te puedo decir es que la verdad, o sea, el equipo no deja de luchar, el equipo no deja de trabajar. Esperemos que ahora ya este Eric, todavía me dice que se siente todavía un poquito dolido. ¿Verdad? Fue un batazo, o sea, muy duro el que le dieron, pero el equipo lo necesita, ¿no? Entonces, ya Eric juega hoy. Yo creo que Alberto en unos días tiene que empezar a jugar. Fernando Nieve, yo creo que también en unos dos, tres días tiene que estar listo. Y esperemos con el equipo completo, o sea, que todo esto cambie, ¿no? Houston sobre... Bueno, el béisbol son a veces de números, ¿no? Y al final, pues, quedan 18 partidos. Se ve ya muy complicada la situación. Ahora también ya lo rebasan los Olmecas. ¿Qué es lo que queda para Guerreros de Oaxaca en esta recta final? Yo creo que, mira, yo ayer, que era nuestro día de descanso, los traje a entrenar, los traje a entrenar, los traje a trabajar, los traje, más importante, a platicar. Que lo que tenemos que hacer, o sea, además de seguir luchando, de seguir entregándose, ¿verdad? Porque eso y más se merece nuestra afición. Más allá de eso, lo que tenemos que es mejorar en muchos aspectos. Por ejemplo, o sea, estoy hablando de aspectos finos. Si este año, o sea, no logramos nuestro objetivo, yo quiero que cada uno de ellos mejore en su posición y en su punto débil. O sea, no te puedo enumerar todos los puntos débiles que he visto aquí en el equipo, pero mucha gente se preguntará, ¿Houston seguirá para la próxima temporada? Ni yo lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que yo sí voy a reportar lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Que se tiene que hacer un ajuste, que se tiene que hacer movimientos, se tienen que hacer, es un hecho. Si yo regreso, creo que es lo que quiero, ¿no? Que en este momento cada uno trabaje en su debilidad y lo mejore para que el año que viene, o sea, no nos vaya a suceder lo que nos está sucediendo este año, ¿no?